Demuestra que esto es verdad Ya está Ya está Entonces, yo lo que tengo que hacer es Partiendo de aquí Para Dan Steven Llegar aquí Esta es muy fácil, la primera ¿O no es fácil? ¿La veis o no? ¿Qué pongo? Tú sabes que esto es coseno cuadrado, ¿no? ¿Seguro? Y coseno cuadrado entre coseno es coseno ¿Vale? Ya lo he demostrado, ha llegado aquí a aquí Pase intermedio Esto es pa Esto lo hace Forrest Gump Entonces es lo que acabo de hacer Pero, ¿qué quiere decir? Que no te entiendo ¿Qué es lo que he hecho? Cambia esto y dividí Otra Y yo Baja la voz ¿La habéis copiado o no? No Vamos a ver ¡Taj! Esto tiene como unir la tangente ¿Cómo? Tg, ¿no? Que aquí pone Taj Me suena mal A ver si esta tiene más emoción Porque la otra ha sido Demasiado fácil ¿Ustedes han visto Matrix o no? Sí Hay un tío que ve los ceros y uno en la pantalla Y ve, mira, ahí va la mujer de roja Ahí va no sé qué Pues yo, a mí me pone esto y yo ya lo veo A mí no me falta demostrarlo Ah, sí Ya está ¿Qué hago? Pues escribo esto de aquí Y así directo no se me ocurre nada Vamos a improvisar sobre la marcha Como está multiplicando la tangente Voy a hacer el mínimo común múltiplo Que es tangente de X Y quedaría tangente de X entre 1 por tangente de X Tangente cuadrado de X Más 1 Más 1 ¿Lo veis o no? Lo que se hace el mínimo común múltiplo Que es tangente de X ¿Vale? Vale Ahora me queda Ahora me queda Tangente cuadrado de X Más 1 Partido tangente de X ¿Esto no se parece Nada a esto? ¿Qué no se parece? No lo sé No, pues intenta hacer al revés Si no lo veo por un lado Voy a empezar por aquí A ver lo que llega Es que no se me ocurre otra cosa Voy a empezar por aquí Y lo voy a hacer al revés Vamos a ver Esto está mal Esto sabemos que es seno cuadrado de X ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora Tangente de X Es seno de X Partido con seno de X Se me va Un seno de aquí Con un seno de aquí Me queda Uno partido Coseno de X Por seno de X Esto no se parece Yo creo que Yo creo que ahí se han equivocado Yo creo que aquí no Entonces Si yo tengo dudas Yo digo Vamos a ver Voy a probar con un ángulo Tangente de 30 Más Uno partido Tangente de 30 Da 4 raíz de 3 Partido de 3 Y Tangente de 30 Por Dividido Uno menos Tangente de 30 Al cuadrado No es lo mismo La has liado parda No importa He aprendido He aprendido Hasta donde puedo llegar